¡Penetración ahora de Pau! No consigue el rebote largo para Dani Lorenzo y a ver cómo arranca la moto. A ver qué piensa, qué piensa, qué bien ese movimiento. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Chapó, chaval! En apenas 15 minutos. Pau Cruz, lanzamiento de tres... ¡Bueno! ¡Segundo triple de Hugo Tamayo! Palón para Lundjark. Iván Polo, qué bueno el reverso, el lanzamiento. ¡Ahí hay talento! ¡Primeros dos puntos! Bote al suelo, defendido por Oku. Badgi, Oku. Badgi, reversa, gancho de derechas. ¡Qué bien! ¡Con muchísima paciencia! El hermano pequeño de Ibu Badgi, ex del Barça, ex del Forza Lleida. Y esto se devuelve talento puro. Ahora el tapón, sensacional. En solidez defensiva. Como parece el Gran Canaria ahora con muchas habilidades. No tantas quizás como la de Erick Montenegro para poder anotar cómo lo ha conseguido ahora. En este caso por Iván Polo. Dos contra uno. Badgi, 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 Badgi. ¡No lo vas a parar en el aire! ¡Matazo de Malambo! Se pone un más 16 para un Barça decidido, decidido a llevarse este partido. ¡El tapón soberbio de Josué! Se le ha tocado Julia, busca el contraataque Biel. El contraataque que acaba en Diego Ferreras. Es igual, tenía su defensor colgado. 18 puntazos. Pero que al final no ha conseguido, bueno, como si fuera una película, como si fuera el rollo de papel higiénico Scotex. El lanzamiento de tres de Lundjar. ¡Bueno! Malambadgi. Lundjar. El corte del esloveno. El tapón a manos llenas. ¡A manos llenas! Es que le ha dado con el mollete de la mano. El tapón Oku que está siendo una auténtica bestia.